Bienvenidos a mi canal de Beatriz Espinosa Hoy les voy a grabar un poquito la feria de Pinamar Canelones, Uruguay Esta feria se hace todos los domingos, hay mucha gente como ven Hoy es el día del niño en Uruguay Hay mucha gente, entonces no puedo grabar muy bien Pero les quería grabar alguna cosita de lo que se viera por acá Se ve de todo un poco porque venden de todo un poco También venden plantitas Y también venden ropa No les hablo muy fuerte porque a algunas personas no les gusta que graben la feria Entonces estoy media de contrabando, media escondida Grabando Como ven también venden juguetes para niños porque hoy es el día del niño Bueno, justo había música ahí Pero fue una pasadita Y bueno, les quería mostrar un poquito la feria que tenemos acá en esta zona los domingos Acá les voy a mostrar que venden unas plantitas también Lindas Ahí está la bandera en nuestro país En este carrito Bueno, disculpen que les muestro así por arriba No les voy a mostrar con mucho detenimiento Hay cosas muy bonitas Artesanías también Y ropa Y ropa Hay puestitos callejeros también También venden frutas y verduras Hoy no les puedo mostrar mucho porque hay mucha gente También hay accesorios para mascotas Como acá Y más puestos de verduras Bueno, y esto es todo por hoy Nos vemos en un próximo video Que tengan un excelente día Gracias Gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias!